Tomamos el colegio porque no teníamos calefacción, no teníamos calefacción y entonces queríamos a ver qué solución nos daban porque estamos en pleno invierno ya y sin calefacción cuando nosotros, los alumnos, abajo no hay calefacción y arriba la directora y bueno la secretaria tienen calefacción y nosotros queríamos saber porque nosotros no tenemos calefacción y si ellos tienen, si es justo para todo, que tengamos calefacción, no hacerlo porque afuera se nos ponen en área colorada porque está frío, pero adentro de los cursos también se nos ponen en área colorada porque está frío y los mismos profesores se quejan que no tenemos calefacción y está frío. La calefacción de los docentes arriba o de los directivos, ¿cómo la producen? ¿Qué aquí que hay un zeppelin que está vacío, que tendría que darle a todo el colegio, ¿cómo era la calefacción antes? No, siempre tuvimos caldera, nunca tuvimos otra cosa y los directivos tienen las pantallas que se usan con gas, con gas, tienen las eléctricas y en verano tienen aire acondicionado, cuando nosotros no teníamos ventiladores, nada, no tenemos, teníamos el año pasado y los sacaron a todos y ahora no tenemos nada. Bueno, ¿y siguen ahora protestando por esto? ¿Todavía sigue tomando el colegio? Por ahora vino la inspectora y dijo que los iba a dar esta semana para ver si teníamos calefacción, si lo arreglaban la caldera y si no teníamos la caldera, el lunes volvemos a tomar el colegio por la cuestión de no tener calefacción. ¿Pero ahora están con clases normales o directamente no tienen actividades? No, están los profesores pero no tomamos clases. ¿Y dicen ustedes que los profesores se solidarizan con ustedes, que también están molestos por esta situación? Sí, los profesores sí también tenemos, están con el apoyo de nosotros y supuestamente la secretaria dijo que la directora había mandado notas, no sé a dónde, por el tema de la caldera y la inspectora vino a hablar y dijo que a ella nunca le había llegado una nota y que tienen que pasar primero por la inspectora y después recién tienen que mandar una nota. Y también dijo la inspectora que tenían plata depositada para arreglar la caldera o lo que sea del colegio, cuando siempre lo hacen hacer rifas para tener plata, cuando esa plata nunca se ve que sea.